Oye, tenemos encuesta. Tenemos encuesta y la encuesta dice que, ¿crees que Pedro Sola hace mal en revelar secretos de Pepillo Origel? El 79% dice que sí, 21% dice que no, que le siga. Pues es que esto pasó porque en Pinky Promise, cuando fueron los de Ventaneando, Pedro Sola, al momento de hablar del piloto de Ventaneando, es decir, ese programa que mandaron como prueba, había otro conductor, ¿no? Era Pati, Marta, Pepillo, Pedro y otro conductor, que nunca se hizo famoso ni nada. ¿Álvaro Cueva? No, 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 no. Pero este conductor fue ese el que fue novio de Pepillo. O sea, Pedro Sola dijo, ah, ese era el novio en turno de Pepillo. O sea, Pepillo lo metió ahí porque era su novio. Y bueno, pues ahora ya Pepillo habló del tema, dijo, a mí no me cae bien, Pedro, porque anda hablando cosas que no debe de andar diciendo. Yo ya le dije, a mí no me importa lo que digan. ¿Tú crees que a esas alturas del partido me va a importar que hablen de mí? Dice Pepillo. Todo lo que quieran, digan, hagan lo que quieran. Mira, yo ya voy de salida. Ah, caray. Dice Pepillo. Dice, salud por todos los que han hablado, ya han despotricado, ya han hecho de mí lo que han querido. Bueno, Marta cuestionó a Pepillo sobre si prefería entonces desahogarse con una copa de vino que en terapia. Y el conductor comentó, pues claro que prefiero, te tomas tu copa, mandas a la gente y listo. Yo sé perdonar, hay que saber perdonar, aunque te ofendan. Ahí les hablan, Pati y Pedro, no anden de chistosos, dijo Marta Figueroa. Ah, estaba muy enojado. Pues es que sí le está sacando. Una cosa es el que le sacó lo de la foto y bueno, ya ves qué dijo, el de Guadalajara, pues. Ah, ¿de qué hablas? Que después entró a la página esta de donde se muestran todos. Ah, el patas de pollo. Sí, era él. Sí, el que estaba en la fotografía. Una cosa es él, pues que no sé, quedó ardido. No sé, no sé la historia. Y estuvo mal. Que estuvo mal, por supuesto. Y otra cosa es tu amigo, porque en Pinky Promise dijeron que se llevaban bien con Pepillo. Pero es que Pedro Sola siempre ha dicho que le tuvo envidia a Pepillo, ¿no? ¿Quién le tenía envidia? Pedro. Pedro a Pepillo. ¿Por qué? Porque Pepillo era el consentido de Pati. Ah, y le tenía envidia a un poquito. Y después, pues la verdad es que Pepillo logró volar con sus propias alas. Y Pedro ahí sigue. O sea, Pepillo logró con, este, ahora sí que hacer un nombre, ¿no? Ajá. Un nombre con su carrera y logró, este, una fortuna y logró tener una historia, ¿no? Dice, él también ha hecho trizas la vida de la gente. Sí, pero se supone que son amigos. Sí, el asunto es que hay amistad, ¿no? Que son amigos, que se llevan bien. Entonces, pues tú no hablas de tus amigos ni cuentas sus intimidades. Esa parte es la que entiendo de Pepillo, ¿no? Su molestia es, no porque digan o hagan, porque como dicen, pues sí, él lo ha dicho muchas cosas. Pero el asunto está que él cree que tenía una amistad con Pati y con Pedro, ¿no? Sí, porque pues si te lo dice fulanito de tal que ni conoce de Pepillo, pues dice, ah, bueno, pues no lo conozco. Puede hablar lo que quiera. Ok. Pero un amigo, una amiga. Sí, porque aunque tú sepas que Pepillo es gay o lo que quieras, pero ahí ya le están desapando una historia de amor. Hay una relación ahí que él no había dado a conocer nunca. Pero si no lo ha dicho es porque no quiere. Ups. Upsi, se te va a armar, Pedrito, cuando te vea Pepillo te va a reclamar. Va a ver de chongue. Queremos llegar a mil likes y estamos a punto en este momento. ¡Eso! Arriba, por favor.